Las deudas siempre deben ser proporcionales al ingreso que usted recibe, por lo que no es conveniente endeudarse con una cuota que vaya más allá de un 40% de su salario neto. Lo mejor es que la deuda sea en la misma moneda en la que usted gana, pues no es recomendable apostarle a la ruleta del sistema cambiario internacional, que es muy variable y podría afectar directamente su deuda y por ende su dinero, así como el presupuesto familiar. Recuerde no endeudarse más de lo necesario. Este es un mensaje de la Universidad Nacional.